¡Corran! ¡Pisos lava! ¡No mames, una ansi... ¡Eh, puto! Escúcheme, señor, tenemos que correr porque si no, se nos queman los pies, ¿ok, señor? ¡Corran, corran! ¡Pisos lava! ¡Vamos, corran! Pero... ¿Qué pasa? O sea, ¿se va quemando el piso nada más? Mira, güey... Cuando sepa, te digo, güey... ¡Porfa! ¡Corran! ¡Ah, ya empezamos! ¿Qué, llevas a decir que fui yo? ¡Sí! ¡No mames! ¡Somos una chica superpoderosa! ¡Hola! ¡Chica superpoderosa! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Cuidado, güey! ¡No vengan de abajo! ¡Hala, verga! ¡Sí, ya vi! ¡Allanamos del agua todo! ¡Date cuenta, güey! ¡Amiga, date cuenta! ¡Ella no te quiere, güey! ¡Nunca te va a querer! ¡Tú puedes ser 3000 euros! ¡Chocolete! ¡Suscríbete! ¡Mira, güey! ¡Ya hemos pasado! ¡No, lo güey! ¡No te pones! 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 ¡Gracias!